Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta vez les voy a mostrar unas truchitas bien, bien bonitas. Ahí está, vamos a quitarle la muestra. ¡Uy, se cayó! Nos encontramos pescando truchas a 4.800 metros sobre el nivel del mats. Ya tenemos una enganchada. Vamos a trabajarla. Allí está peleando, ¿no? Peleando. Estos animales son muy, muy peleadores. Con paciencia. Tienen que trabajarlo muy bien para que se pueda acercarse y poder atraparla, ¿no? Siempre es importante que mantengan la tensión de la línea. Mantengan la tensión de la línea, el freno correcto. La trucha es un animal muy, muy peleador. Entonces, este sentir el contacto de la persona o sentirse cerca de la persona va a querer irse, ¿no? Hay que saber cuándo recoger, cuándo dejarla descansar, y poco a poco vamos logrando lo que queremos, que es atraparla, ¿no? En este caso, ya está vencida, o al menos eso creo, ¿no? Hay el otro video, pero así no se aburran, porque me cuesta levantarlo. Pero por lo resbaloso que es. En este caso, no tenía la malla y me costó trabajo levantarla. Ahí está. Mírenla. Una bonita trucha. Tendrá, pues fácil, sus tres kilos y medio. Muy linda. Gorda. Vamos a quitarle la muestra. Uy, se cayó. Se nos chorreó. Desadelanto nuevamente el video. ¿Ya? Para así poder retirar el anzuelo. Tengan mucho cuidado al hacer esto, porque los anzuelos se teclaban en la mano así de fácil. Ahí está. Y así el anzuelo. Besito. Y la devolvimos, gente, al agua. Chao. Ya nos vemos pronto. Cuando estés más grande y mucho más peleador. Bueno, gente. Esta ha sido nuestra experiencia pescando dentro de las lagunas. Chao, chao.